Esta es definitivamente la peor película que he visto de Dreamworks. ¿Y por qué lo digo? Porque esta supuestamente es una secuela directa de una de mis películas favoritas de Dreamworks. Megamente. Yo crecí amando literalmente esta película desde que era chica. Yo recuerdo haber ido al cine cuando esta película estaba apenas recién saliendo del horno. Yo tenía alrededor de 12 años más o menos y literalmente vi una joya. Yo no sabía qué esperar, sabía que era un villano contra un superhéroe, pero no sabía que era más que eso. Es una película que de verdad te plantea qué es el significado de ser un héroe. No por el solo hecho de tener todos los superpoderes o ser casi casi invencible te hace un héroe. Me encanta que es una parodia de Superman literalmente, pero aquí te ponen dos caminos definidos. Te ponen el destino definido de Megamente y el destino definido de Metromán. Metromán por el simple hecho de ser súper guapo y súper poderoso y todas las cosas. O sea, el ser humano perfecto ya tiene que ser el superhéroe. Pero Megamente como creció en prisión y literalmente tiene mala suerte, él tiene que ser el villano. Y desde la infancia prácticamente son rivales. Y también tenemos a un personaje clave que es Hal, que Hal aunque parece que no rompe ni un plato, que es alguien perdedor, que la verdad ni las chicas lo quieren. Uno podría pensar a él le da superpoderes y él se vuelve un héroe, pero al final se vuelve malo y se vuelve mucho peor que Megamente. Todo porque al principio él creía de que el mundo estaba como en contra de él, o sea, Roxanne no lo quería y que pues no tenía una muy buena casa, un empleo más o menos mediocre. Que siempre todo lo malo le pasaba a él. Entonces él no veía el sentido por el cual Tell tendría que defender a la gente. Él no tenía ningún premio a cambio o él quería tener algo a cambio para defender a las personas de Metro Ciudad. Yo creo que es una muy buena obra, muy graciosa, con un soundtrack increíble que se volvió un clásico a lo largo de los años. Ya después se volvió una película olvidada por parte de DreamWorks, pero la verdad amada por mucha gente y la gente pedía una secuela. Una secuela digna, pero obviamente esta porquería no lo es. Incluso he visto muchos comentarios de fans que literalmente dicen de que esto no es canon, nunca existió. O sea, incluso lo comparan con un episodio de Miraculous Ladybug. En el día de hoy, yo soy Marinette, solo una chica normal con una vida normal. Pero hay algo sobre mí que no uno aún sabe, porque tengo un secreto. Que la verdad, yo sé que es una serie para televisión, Miraculous Ladybug tiene que sacar muchos episodios. Por eso el presupuesto y la animación es un poco más baja. Pero yo quiero decir que Miraculous Ladybug es mil veces más entretenida que Megamente 2. Megamente 2 inicia básicamente dos días después de que Megamente es nombrado héroe de la ciudad o algo así. O defensor de Metro Ciudad, creo que así era el nombre más apropiado. Y pues se está acostumbrando a ser un héroe, pero lo ponen a luchar contra pescados. O sea, hombres pescado que roban un pescado de diamantes en un acuario. O sea, lo más ingenioso que se les pudo haber ocurrido es un robo en un acuario. Obviamente no en una joyería, no en una bodega llena de oro. Al parecer no vieron o no jugaron GTA V. O sea, si hubieran metido como una secuencia estilo GTA V y hubieran puesto a Megamente, hubiera sido increíble. Bueno, hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, el acuario al parecer es el lugar más emocionante que se les pudo haber ocurrido. También se nos presenta un nuevo nombre para ser Bill, que ahora es Compa, que la verdad no tiene sentido. Es un nombre bastante... O sea, supuestamente lo cambiaron en inglés de Minion a Chump o algo así. Por problemas de para que no se confundieran, no confundieran a Minion con los Minions. O sea, que no confundieran a Servil con los Minions. El chiste es que le cambian el nombre a Servil. No tiene mucho caso porque, de todos modos, Megamente y Servil en esta historia se distancian otra vez. Lo cual supuestamente ya se había arreglado en la película anterior. O sea, Servil era más que un sirviente para Megamente. Él era un amigo, él era un compañero, era su protector. Servil se preocupaba por él. Por eso decía de que perdía mucho el tiempo con Roxanne en la primera película. Porque él se estaba empezando a enamorar de ella. Y también Servil le empezaba a preocuparse porque decía es que usted es malo, no es bueno. Entonces por eso tienen esta discusión. Se distancian pero luego se vuelven a encontrar, se perdonan, etc. Pero aquí vuelven a distanciarse. ¿Quién sabe por qué? Solamente por trama. La trama es lo que los motivó a eso. También tenemos a una Roxanne más apagada. O sea, la primer Roxanne, la Roxanne de la primera película, ella era totalmente apasionada al reportaje. Ella resolvía misterios. Resolvió el misterio de que Titán, bueno, Hal iba a ser el nuevo superhéroe de Metro Ciudad. También ayudó a Megamente a encontrar a Metromán o la guarida de Metromán. Motivó a Megamente para que pudiera luchar contra Hal, aunque él ya se había dado por vencido. Y aunque ella no tenía superpoderes y es una persona común y corriente, ella trató de luchar contra Hal. Trató de hacer lo más que pudo. Pero en la segunda película dicen que ella no hizo nada y que básicamente quiere ser algo y por eso la vuelven alcalde. Magia del guión. No saben, ni siquiera nos explicaron cómo. O sea, aunque hay muchos pasos para volverte alcalde, simplemente se volvió alcalde. Y yo creo que lo más espantoso de esta película, aunque todas las cosas son espantosas, es la niña, la niña influencer y el sindicato del mal. O sea, los villanos. El villano, o sea, Hal, en la primera película era alguien que daba miedo. O sea, al principio la verdad pensabas, ay, él no rompe ni un plato, no mata ni una mosca. Él es tranquilo. Ya después, cuando ves de que él no obtiene la chica y pues no está obteniendo los beneficios rápidos que supuestamente debería tener un superhéroe, empieza a cambiar y dice solamente la gente me respeta o Roxanne tiene una conversación conmigo si soy malo. Por eso es malo, destruye la ciudad. Incluso él tiene habilidades iguales a las de metroman, o sea, es un superman malo. Aquí el sindicato del mal te lo tratan de vender como lo más, más, más poderoso, pero la verdad son vencidos de la manera más idiota posible. Algunos de ellos los vencen con pelotas de tenis, uno lo vencen con cemento, otro lo vencen atropellado. A Hal la única forma de vencerlo era quitarle sus poderes. Hal levantaba edificios. Ninguno de los villanos nuevos levanta un edificio. Ni siquiera, ni siquiera levanta algo, creo. O sea, nomás la chica que es como un intento de tormenta chafa, lanza rayos o cosas así. Hay un intento de la mole humana, pero feo. También hay un mimo que parece sacado de Miraculous Ladybug. Y también sacaron un Batman con armadura. Un Batman con armadura. Hasta acordarme, me duele. Y la niña influencer. Esa no es villana, supuestamente es buena aquí, pero esa niña nada más la sacaron para poder quedar bien con los chavos de hoy. O sea, los chavos están metidos en el TikTok, en el YouTube. O sea, ellos no tienen otra aspiración en la vida. Vamos a sacar una niña influencer, que obviamente los influencers son las personas más lindas del mundo. Y vamos a sacarla con el celular literalmente en la mano, grabando a Megamente todo el tiempo. Y es todo lo que hace. O sea, supuestamente tiene una historia triste de que ella sufrió mucho y esas cosas. La verdad, no quiero acordarme de su historia triste. Pero es una mocosa que nada más graba con su celular. Es todo. El propósito de agregar un nuevo personaje a una historia es para que aporte, para que la haga crecer. Pero aquí no aporta nada. O sea, la niña podría no existir y la historia seguiría igual. Nada más la sacaron para quedar bien con los niños. Y hablando de los niños. Yo creo que muchos de ellos no saben quién es Megamente, no saben quién es Servil, no saben quién es Roxanne y todo eso. ¿Por qué? Porque la película, la primer película salió en el 2010. Muchos de ellos ni habían nacido. Y nosotros, que yo crecí viendo esta película de Megamente, muchos de nosotros ya tenemos más de 20 años. O son adolescentes. Los niños no conocen este personaje. Nosotros que crecimos viendo esto, queremos ver algo más maduro y no tan infantil, no tan raro. Porque obviamente quisieron pegarle a los niños. O sea, un niño chance sí se divertiría viendo esto, pero no es el mismo amor que sentiría un fan de Megamente. Y se nota que esta película nada más la hicieron por dinero. Porque esta película nada más está disponible en una plataforma de live stream llamada Peacock. Que ni siquiera está disponible en México. O sea, tienes que tener una cuenta en Estados Unidos o una VPN o etcétera. Pero tienes que tener algo para verlo en Estados Unidos. O sea, solamente esa plataforma está disponible en Estados Unidos. La verdad, no sé en otro lado si en Canadá está disponible. Pero en Estados Unidos, sí. Y me puse a pensar, tal vez los escritores cambiaron. Tal vez pusieron a alguien que no tenía mucha experiencia. Pero los mismos escritores que escribieron la primera película de Megamente, escribieron la segunda. Es como si de planos les hubieran borrado la mente a esas personas. Y se les olvidara todo el desarrollo de los personajes. Todo lo que se exploró. Yo creo que hubieran podido hacer una película más madura. La segunda película pudo haber sido un poco más madura. Pero no en cuestión de violencia ni nada de eso. Sino en los temas de cómo Megamente se siente ahora siendo el héroe. Porque él nunca había sido un héroe. Cómo es adaptarse a la sociedad. Cómo la sociedad lo ve. Si confían en él o no. Porque literalmente se volvió un héroe casi de la noche a la mañana. Tal vez explorar un poco más la relación entre Roxanne y Megamente. O tal vez hablar un poco más sobre Metromant. Porque muy poco de él se habló. Aunque él sí no había tenido muchas opciones cuando él iba creciendo. Y decidió la sociedad básicamente que él fuera el superhéroe. No se explora más sobre si de verdad él alcanzó sus sueños. Porque él quería ser un cantante. Pero era un cantante muy malo. Pudieron haber hablado de cómo él fracasó persiguiendo ese sueño y buscó otro. O tal vez se volvió un mejor cantante con el paso del tiempo. El chiste es que pudieron haber explorado cosas más personales de los personajes. Y no meter personajes como de Miraculous Ladybug que nada más dicen soy malo porque sí. Los villanos básicamente ellos quieren mandar Metro Ciudad a la Luna porque sí. No hay ningún motivo, o sea, los villanos no tienen ninguna historia de fondo. Solo son malos porque sí. No hay una historia de origen de ellos. Nada más vinieron a lo güey. ¿Por qué? Porque necesita haber gente mala en la siguiente película y punto. En serio me duele muchísimo porque esta película tenía tanto potencial. O sea, tenía muchas cosas que explorar. No era una simple película de superhéroes o supervillanos. Era muchísimo más. Era un análisis. Era un análisis más personal sobre los sentimientos. Sobre el qué es lo que tú quieres ser en la vida. Y no dejar que las demás personas lo elijan para ti si no lo elijas tú. Y también hay una serie de Megamente que la verdad yo no sé si va a haber alguien que la vaya a ver. Esta película va a ser recordada como una joya. La primera, obviamente. La segunda va a ser olvidada. Todo el mundo no la va a pelar. Obviamente yo estoy hablando de ella porque sí me da mucha tristeza. En el mundo de la animación y del arte cinematográfico existe gente que nada más hace películas por dinero. Pero se les olvida la calidad. Yo he visto muchos críticos de películas en YouTube que dicen que es importante que debe haber inclusión. O sea, gente de la comunidad LGBT o gente de color, etc. Pero si la historia es mediocre y floja, obviamente no va a apoyar en nada que tu personaje principal sea inclusivo. O sea, sea de la comunidad LGBT o sea de otro tipo de color. La industria del cine debería enfocarse más en hacer buenas historias. Y no solo en incluir gente forzada. O en este caso personajes forzados porque no sirven de nada. Yo sé que van a continuar haciendo películas mediocres. ¿Por qué? Pues porque algunas venden. Y si hay dinero, van a seguir haciéndolo. Pero yo creo que nos toca más a nosotros como audiencia evaluar si esas películas son buenas o no. Obviamente yo no recomiendo que vean Megamente 2. Yo sé que de verdad nos vence el morbo y dices, ay yo quiero ver mínimo el tráiler, ¿no? Pero sí, hay que de verdad exigir calidad. Porque esto es doloroso. Bueno chicos, díganme si tuvieron la desgracia de ver Megamente 2, espero y no. Yo la verdad solo quería comentar, quería expresar mis ideas. Pero sí, es muy triste que Megamente va a quedar como una secuela. O más bien una franquicia bastante mediocre a partir de la segunda película. Bueno chicos, denle like al video si les gustó. Suscríbanse para más contenido de este estilo. Y espero volver a verlos pronto en un nuevo video de mi canal. Bye bye. Chau.